La comunidad educativa del Colegio Agropecuario de Alaska recibió de la Administración Municipal nuevas aulas, laboratorio y baterías sanitarias. Después de varios meses de trabajo, este jueves fue entregada la nueva infraestructura que tendrá la comunidad estudiantil de la sede Alaska de la institución educativa La Magdalena. El lugar renovado sigue avanzando, estamos en el eje rural, hoy una población que le tenemos mucho cariño como es el sector de Alaska, estamos entregando cerca de 1.200 millones de pesos en infraestructura educativa, tres nuevas aulas, biblioteca, laboratorio de química, espacio de comedor-cocina y una infraestructura educativa que de verdad va a servir mucho para esta institución que de a poco se va consolidando en la calidad de la educación. A la par de esta nueva infraestructura, la parte deportiva también fue beneficiada. Igualmente hoy entregamos el mejoramiento de la cancha múltiple que hay aquí en el sector de Alaska y muy contentos también de entregar kits escolares para nuestros estudiantes. Esto es contribuir con la educación, esto es contribuir con el desarrollo de las comunidades rurales y por supuesto esta es la forma como La Buga Renovada respalda todos los proyectos sociales en las comunidades de Guadalajara de Buga. El alcalde de Los Bogueños espera que con estas obras el nivel académico de la institución educativa La Magdalena siga aumentando. Hoy están en nivel A y esperamos hombre que en próximos años estén en A+. Lo que queremos es que la infraestructura educativa posibilite la consolidación de la jornada única y con ello el mejoramiento de las condiciones de educación de nuestros estudiantes de la zona rural. En total fueron 1.200 millones de pesos que invirtió el Ministerio de Educación y la Administración Municipal en las obras de infraestructura de la institución educativa La Magdalena Sede Agropecuaria Alaska, en la que se construyeron tres nuevos salones, un comedor cocina, baterías sanitarias y por primera vez se hace entrega de un salón para laboratorio de ciencia. Desde hoy 110 estudiantes se beneficiarán con estas obras, quienes contarán con mejores espacios para recibir una educación de mejor calidad y con ello mayores posibilidades de concretar sus sueños a futuro. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buga.